Buenos días, mi querido Hugo, muchas bendiciones y un fuerte abrazo a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, estamos donde las papas queman, donde se genera la noticia, donde la gente está esperando un bus de la Metrovía, de la Fundación Metrovía, para trasladarse a sus trabajos a hacer compras víveres, medicinas. Estamos justamente en la vía Daule, en el sector del Parque California, donde esa es la situación que se vive. Decenas de personas están esperando una unidad para salir de este sector. Muchos viven aquí, en el norte de Guayaquil, y quieren irse al centro, al sur. Personas que están haciendo su distanciamiento debidamente para coger un bus y salir de este punto. Se habla de que la Policía Nacional, si elementos de la Policía Nacional y agentes de la ATM, junto a funcionarios de la Fundación Metrovía, están presentes controlando todo esto. El distanciamiento, pero la Autoridad de Tránsito Municipal ha enviado un comunicado, un comunicado que solicita de manera urgente al COE Nacional instalar franjas horarias. Esto es, a fin de garantizar la salud de los guayaquileños, en especial de quienes utilizan el servicio de la Metrovía y de los trabajadores. ¿En qué consiste esta franja? Mucha atención, dice, para garantizar el personal de la industria, las autoridades durante la crisis sanitaria deben instalar las franjas horarias. Esto contempla poner horarios establecidos en los trabajos para garantizar así su salud. Lo que quiere decir que se debe coordinar el COE Nacional con el sector industrial, en este caso la Cámara de Industria, el Comercio y, por supuesto, la ATM, franja horarias. Franja horarias para que no exista esta aglomeración de personas en el sector de la Metrovía. Ya hemos entendido que se han dispuesto ya la Fundación a sacar más articulados, más buses, pero, ojo, estos no deben de ir repletos. Cierta cantidad de personas, un número considerado en cada unidad, así, respetando el distanciamiento dentro y fuera de las troncales. Esa es la situación que se vive, mis queridos amigos servidientes, en el sector industrial de Guayaquil, en la Villa Adaule, donde las personas están ya haciendo el ingreso. ¿Podemos, Martín, pasar en estos momentos? Vamos a ver si qué. Ahí estamos, estamos en vivo y en directo. Vamos, por supuesto, vamos cruzando esta vía, la vía Adaule, para conversar con las personas y decirles qué tiempo han tenido que esperar en esta columna para hacer, para acoger su unidad de bus. Vamos a conversar, una familia entera viene aquí. ¿Qué tiempo ha estado en columna, amigos? Buenos días. Como media hora ya. ¿Hacia dónde se va con su familia? Hacia la Universidad de Guayaquil. ¿A qué trámite va a hacer? A trabajar. ¿Y los niños, los niños? Ellos van a donde su hermano. Perfecto. Una media hora aquí. Perfecto. Muchas gracias. Así es la situación. Esta es la franja que se han pintado, para que las personas puedan esperar el distanciamiento. Ojo, toda persona que ingresa a la metrovía debe de hacerlo con guantes y mascarilla. Aquí está lo que decíamos, elementos de la Policía Nacional controlando esta situación, ¿no? La columna que se formula en este, en este punto de Guayaquil, en el sector de la vía, la vía Adaule. Vamos a llegar al último, al último de la columna. Es el señor, usted es el último, amigo. ¿Hacia dónde se dirija? Buenos días. Bueno, el CEDA, Banco de Guayaquil, la senadora de la... ¿Va a hacer una diligencia? Sí. Usted viene en este punto, amigo, ¿no? Sí. Ya tengo que esperar un buen tiempo. Ajá. Perfecto. Sigue nomás. Es la situación. Nosotros esperemos que esto se mejore, y que el anuncio, el comunicado enviado por la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, tenga eco, inmediatamente una respuesta por parte del COE Nacional, en torno a las franjas horarias, para flexibilizar así y también garantizar la salud de los trabajadores guayaquileños. Con esta información, nosotros regresamos a los estudios a través de la noticia, con más información. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu información. Efectivamente, la gente de a poco tiene que ir a sus trabajos. Poco a poco se está volviendo a la normalidad. Y hay que adaptarse, porque estamos viviendo otro tipo de vida. Ya no es la misma que teníamos. Es poco a poco tenemos que ir reinsertándonos nuevamente a las calles, a la sociedad, a distanciamiento social, y nosotros tenemos que hacer caso y ser responsables para no propagar este virus. Aproximadamente, o mejor dicho, ¿cuánta cantidad de gente tú ves ahí, Carlos Julio? ¿Cuánto es lo que están esperando, más o menos? Y también te quería hacer otra pregunta, porque yo veo muchos carros, mucha circulación. Prácticamente se está viendo como si fuese normal lo que está pasando en ese sector de Guayaquil. Bien, mira, a esta hora de la mañana, estamos desde las 7 en punto de la mañana en esta área, y de poco a poco, José Luis, amigos televidentes, han ido circulando las personas. Aquí hablamos de unas 60 o 80 personas que ya están ingresando aquí a la caseta para coger un bus. Unos que van al centro, otros que se dirigen al norte, pero la mayoría van a hacer trámites a buscar alimentos, medicinas, y a trabajar, como nos acaban de decir algunas personas, ¿no? Ahí sigue incrementándose, pensamos que ya era el último, pero siguen aumentando más personas, llegando más personas que desean utilizar esta unidad. Policía Nacional, agentes del ATM y de la propia Fundación de la Metrovía, están resguardando la seguridad y que se respete, sobre todo, los distanciamientos. Carlos Julio, te quería preguntar también, te repito la pregunta, porque veo mucho tránsito. Inclusive, mira, veo hasta que hay algún tránsito pesado, veo mucha circulación de vehículos, mucha gente. Es prácticamente como si estuviésemos volviendo a la normalidad en ese sector de la ciudad. Así es, mi querido José Luis. La normalidad parece que estaría, estaría llegando, pero, ojo, seguimos en emergencia sanitaria. Unidades de transporte particulares que no tienen que circular el día de hoy. Hoy día jueves es el número 7 y 8, cuyo dígito termina en 7 y 8 la placa, pero lo hacen de forma normal. Vimos en este recorrido por aquí, a ver si me ayudas, Martín, los vehículos me dicen, placas en cero, ahí están en cuatro cuando no deben circular. O capaz tendrán el salvoconducto, pero qué coincidencia, ¿no? Tantos vehículos, tantos conductores que circulen a esta hora con el número que no tienen que hacerlo y que tengan un salvoconducto. Por favor, respete eso, respete que es por su bien y por el bien de su familia y de los demás. Ojo, hoy solamente deben circular, cuyos dígitos terminan en 7 y 8. Y aquí en este sector de la vía a Daule parece que todo está volviendo a la normalidad cuando aún no lo estamos. Seguimos en semáforo rojo y seguimos en emergencia sanitaria. Mira, este, mi querido Carlos Julio, qué bien por esa toma. Me gustó la toma donde se ve la gente encolumnada y bien disciplinada. Sobre todo la disciplina, hay que aplaudir a los amigos que sí han acogido este llamado de las autoridades, que respetemos las distancias, respetemos la mascarilla y así podemos salir de esto. Porque imagínate la diferencia cuando era antes, cómo la gente se amontonaba, se empujaba y eso nos conllevaba a enfermarnos y a contagiarnos más. Ahí se ve un pueblo ordenado, disciplinado, respetando las distancias y sobre todo, sobre todo, controlando pues que no hayan desmanes, ni que yo llegue primero, que ahí va el carro y hay corros, ¿no? Eso es bueno. Pero hay una cosa, me quería, Mayra, Carlos Julio y compañeros, está un policía también ahí, ¿no? Y ojo, que tiene que ser, eso tiene que transmitirse a toda la ciudadanía, el orden, el protocolo para poder salir, para estar, ¿no? Nuevamente rumbo a los trabajos, rumbo a las cosas, a las situaciones que hacemos regularmente. José Luis, Mayra, Carlos Julio, nunca volveremos a tener la vida que tuvimos. Esa es la realidad. Gracias.